¡Suscríbete al canal! 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 romanos, romanos capítulo no vamos a leer ahora vamos a mirar romanos pero no vamos a leer capítulo 7 versículo 14 pero abrí si querés pero no lo leas todavía son varios versículos el apóstol Pablo en ese pasaje que vamos a leer enseguida expresa su lucha personal con su naturaleza caída entendés lo que te digo él quería hacer bien las cosas pero terminaba fracasando en muchas cuestiones que él quería ya superar eso significa naturaleza caída la intención era alentar a los hombres este viernes a que entiendan que todos tenemos luchas no hay quien no pelee contra algo y que hay victoria si uno decide realmente depender de Dios porque a veces creemos que nosotros más peleamos pero no es así hay gente con problemas hay gente con luchas hoy quiero dar un contexto más amplio ese mensaje el libro romano fue escrito por el apóstol Pablo y es la carta más larga de las 13 que él escribió y que están en la Biblia epístola significa carta era una carta que él escribía a una iglesia que estaba en alguna ciudad eso luego formó parte del canon bíblico que hoy tenemos como Biblia y su ubicación es muy interesante en la Biblia miren está lo evangelio Mateo, Marco, Luc y Juan que hablan de la vida de Cristo luego viene hecho el apóstol que es la historia de la primera iglesia y luego viene la primera carta o epístola y está ubicada ahí por un motivo estratégico porque es un libro muy teológico sistemático doctrinal donde el que entiende libros romanos los demás libros que vienen después de la Biblia como si uno leyese tapa a tapa lo va a entender perfectamente primera, segunda, corintio gálata, feisio colosense, filipense hasta apocalipsis pero es fundamental entender el libro romano por eso es que se ordena de esa manera ¿quién es Jesús? los cuatro evangelios ¿cuál fue el resultado de su ministerio? la iglesia y luego vienen las epístolas y romano el primero y el libro de romanos es la que expone de manera más clara la salvación por gracia o sea la salvación por fe pero antes de mostrarnos esa salvación de una manera sistemática cómo se da esa salvación nos muestra primero el problema como una vez un hombre me dijo a mí que vino mucho tiempo a escucharme y una vez me dijo pastor ¿qué es lo que es? vos decís para que sean salvos ¿salvos de qué? yo me sorprendí porque pensé que predicaba claro pero evidentemente no es así nomás que se entiende ¿de qué yo me tengo que salvar? bueno Pablo también nos dice en este libro de qué es lo que el ser humano tiene que salvarse imaginándose una audiencia no cristiana y le estamos diciendo usted tiene que salvarse ¿pero de qué? somos sanos somos exitosos somos inteligentes vestimos comemos dormimos bien nos casamos tenemos hijos trabajamos producimos creamos ¿de qué es lo que tenemos que salvarnos? bueno Pablo imaginariamente le está hablando a una audiencia así y en el capítulo 1 versículo 16 y 17 nos da un fundamento clave de la doctrina cristiana y ahí si quiero que lean en romano capítulo 1 versículo 16 y 17 yo voy a leer una versión que se llama NTD nueva traducción viviente porque es un lenguaje muy muy sencillo porque quiero que todo entiendan si vos tenés la versión reina valera vas a ver que dice lo mismo pero en otras palabras en romano capítulo 1 versículo 16 y 17 dice lo siguiente yo pido tu atención un rato más nomás y al terminar esta prédica vos vas a decir clarito entendí lo que quisiste explicarnos y te va a servir dice pues no me avergüenzo de la buena noticia dice ahí del evangelio posiblemente tu biblia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen a los judíos primero también a los gentiles a los no judíos esa buena noticia o ese evangelio nos revela como Dios nos hace justos ante sus ojos lo cual se logra esa justicia de principio a fin por medio de la fe como dicen las escrituras es por medio de la fe que el justo tiene vida o sea que el justo por la fe vivirá aquí Pablo nos dice claramente que la salvación es por fe por gracia y que somos hechos justos delante de Dios porque somos hechos justos porque sin Cristo somos injustos o sea que somos pecadores entonces aquí dice el libro estos dos versículos clave de que el poder de Dios para salvación es aquel que cree también se revela por fe y por fe el justo vivirá caminamos en esta vida por fe en otras palabras la salvación es de Dios es su poder actuando en nosotros si alguien dice aquí me interesan las cosas de Dios ahora yo quiero cambiar mi vida yo quiero vivir una vida de fe una vida de basado en la Biblia quiero estudiar la Biblia quiero adecuar mi vida a la Biblia dejar las cosas que la Biblia me pide que deje y adoptar las cosas que la Biblia me pide que adopte entonces quiero decirte que algo misterioso algo impresionantemente poderoso algo extraordinario está pasando en tu mente y en tu corazón el poder de Dios está tocando tu vida vamos a mirar eso entre un rato más o sea empieza a revelarte a vos la verdad espiritual tener una convicción interna de que la vida se vive por fe y para fe y que nuestro caminar es por fe o sea dependemos de Dios todos los días de nuestra vida el hombre sin Dios vive su vida y hasta que muera sin orar sin leer la Biblia sin importarle nada a las cosas espirituales pecando yo de repente digo a veces hay hombres que tienen 80 años famosos tal vez y digo yo este hombre tiene 80 años toda su vida vivió de lujo de placer de fama de poder porque un actor un artista un cantante quien vos quiera tuvo todas las mujeres que quiso bueno si es una mujer todos los amores que quiso si es un hombre todos los amores que quiso plata y ahora tiene 80 años ¿cómo estará enfrentando sus últimos años de vida? o sea no es fácil envejecer no es fácil que tu cuerpo ya no te dé después de haber vivido tanto sin un gramo de espiritualidad ¿cómo hace? porque yo hoy con 50 años y hace 20 años con 30 yo necesitaba hablar con Dios necesitaba no eso es porque sos débil me dicen algunos no no tiene nada que ver con debilidad la gente de fe logra cosas que la gente sin fe jamás ni siquiera puede olerla está dispuesta a grandes desafíos la gente de fe no es cierto eso ¿saben por qué? porque Dios está en tu corazón cuando Dios no está en tu corazón puedes tener 95 años lleno de cables por todos tus brazos a punto de morir ya quemándote la planta los pies la llama al infierno y vos todavía vas a decir el próximo pecado cuando puedo cometer me encanta así vas a ser no hay algunos dicen te vas a la iglesia porque tenés dolor te vas a la iglesia porque estás vulnerable te vas a la iglesia porque perdiste tu matrimonio porque te enfermaste gente hay muchas personas que pierden su familia pierden su salud pierden la vida los que más aman pierden todo lo que pierden y jamás se les antoja a pisar una iglesia porque vos veniste acá porque Dios te trajo y no acá me refiero a esta iglesia cuadrada así este edificio a oír la palabra de Dios eso es porque Dios puso en tu corazón no es porque sos débil porque Dios propició circunstancias en tu vida para que vos vengas a oír su palabra y desde el versículo 1.18 al 3.20 del libro responde esta pregunta ¿por qué el hombre necesita salvación? y tal vez oí alguien que vino por primera vez y nunca escuchó un mensaje cristiano y que se crea una buena persona tal vez y a lo mejor lo es ante la sociedad bien casado buena familia o lo que fuera no le hace daño a nadie trabaja honestamente produce y uno dice ¿yo de qué es lo que tengo que salvarme? bueno este libro te explica en primer lugar del 1.18 al 32 baja línea a los no judíos a los gentiles o sea a los pueblos que no tenían la ley de Dios ahí entramos todos los que no somos judíos los árabes los griegos los persas los medos persas los sajones los galos los hispanos todas las naciones entran en este grupo y dice aunque ustedes no conocían la ley de Dios tenían un parámetro llamado conciencia y ese parámetro ustedes lo han violado eso dice el Señor y es cierto ¿cuántas veces nuestra conciencia nos dice no y lo mismo lo hacemos entonces por haber violado tu propia conciencia sos culpable porque demostras que sos rebelde aunque sabes que lo que vas a hacer es malo ¿si o no? luego arranca con los judíos y en el capítulo capítulo 3 9 al 20 Dios a través de Pablo empieza a explicar o Pablo mejor dicho así escribiendo en puñileta usado por el Espíritu Santo y dice y ustedes judíos que se creen en el pueblo escogido que tienen la ley de Dios que se jactan de guardar los rituales de la fe les digo ustedes están doblemente peor porque no solamente violan la ley de Dios que conocen sino también la ley de su conciencia o sea que una posición de gran bendición y ventaja se convirtió en su mayor problema porque ellos no solamente violan su conciencia sino que también violaban la ley del único Dios verdadero entonces le baja línea a los judíos le baja línea a los no judíos y les mete a todos en una bolsa y en el capítulo 3 versículo 9 al 20 nos da un diagnóstico brutal por cuanto todos se desviaron a una todos se hicieron inútiles no hay justo ni siquiera uno no hay quien entienda no hay quien conozca a Dios no hay quien busque a Dios veneno de serpiente ahí debajo de la lengua de cada uno de ustedes y sus vidas son sepulcro blanqueado o sea lleno de hipocresía es cierto es cierto tenemos varias caretas no una varias una careta para la familia otra para la sociedad otra para nuestra pareja otra para nuestros hijos y la sociedad vive en un estado de hipocresía de amargura de odor de rebeldía en contra de Dios entonces Pablo dice de eso Dios les quiere salvar luego escribe y dice que Abraham el padre de la fe también se ganó la salvación por fe no por justicia propia porque Abraham era lo máximo para los judíos aún él se salvó por la gracia de Dios el capítulo 5 arranca diciendo quienes son los que tienen verdadera paz y dice tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 8 nos hace pensar el amor de Dios y dice Dios muestra su amor por nosotros que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ¿qué significa esto? es fácil amar y perdonar a aquel que viene humilde y humilladamente a decirte fallé contigo hermano te pido perdón es más me retracto es más te rectifico mi error o sea si en algo te fallé te lo devuelvo más perdóname muchas personas dirían con muy buena gana te perdono está bien no hay problema pero cuando alguien viene con soberbia y te dice no tengo nada que pedirte perdón y te dañó y es soberbia y lo ancha el mentón y es más te persigue te sigue hostigando es rebelde y a una ívole amás y a una ívole salvás eso sí que es un amor verdadero y Dios dice están ustedes todos muertos en delito y pecado siendo rebelde a Dios Dios le salvó y pregunta ¿cuánto más ahora que ya se han arrepentido Dios le va a salvar y le va a proteger? la pregunta es altamente consoladora porque yo digo si yo siendo un rebelde Dios me amó y me salvó hoy que estoy delante de Él que tengo entendimiento que soy una persona arrepentida pero que soy un pecador todavía ¿cuánto más Dios me va a salvar? nos da una gran seguridad luego nos habla usando el ejemplo Adán y Cristo y nos muestra como nuestra naturaleza caída la de Adán nos condena y como la naturaleza de Cristo que Él murió por nosotros nos salva el capítulo 6 nos habla de que estamos muertos al pecado y ahora somos siervos de la justicia y ahí llegamos al capítulo 7 que le leí a los varones que quiero leer con ustedes hoy donde Pablo nos cuenta un tremendo testimonio de su propia vida quiero leer ese pasaje y desmenuzar con ustedes estas palabras increíbles van a ver porque es increíble esta palabra Romano capítulo 7 voy a leer la versión NTV capítulo 7 versículo 14 en adelante dice el apóstol Pablo él escribe en puño y letra él abre su corazón delante del mundo y dice por tanto el problema no es con la ley o sea con la ley de Dios porque la ley es buena y espiritual el problema está en mí porque soy demasiado humano un esclavo del pecado ¿qué significa esto gente? la ley es buena la ley dice no matarás no codiciarás no mentirás pero yo miento codicio y mato entonces uno puede decir la ley es mala la ley no es mala la ley dice lo bueno el malo nosotros somos es como que alguien tenga la cara sucia y le culpa el espejo de esa suciedad en la cara el espejo no hizo nada el espejo te está mostrando la situación de tu rostro vos te ensuciaste o no sé cómo pudo haber ocurrido pero lo que sí es que la suciedad está ahí no por causa del espejo la ley también es esa la ley dice no mates no juzgues no codicies pero codiciamos entonces ¿qué pasa? cuando la ley nos muestra nos damos cuenta de sobremanera lo pecador que son nadie nadie es realmente bueno perdón hay un dicho que dice nadie sabe lo malo que es hasta que realmente trata de ser bueno tampoco debe ser bueno con tu esposo con tu madre yo con tu hijo el carácter de Cristo yo a ver si me pongo un lunes me pongo la camisa el carácter de Cristo me ciño los lomos me pongo el calzado me pongo el carácter de Cristo esta semana va a ser de victoria no voy a quejarme ni una sola vez no voy a a nadie echarle en cara a nada si me enojo yo mismo voy a canalizar ese enojo a través de la oración no voy a expresar ira no voy a pedir justicia a nadie voy a sufrir la ofrenda no voy a tocarle la bocina a nadie esta semana cuando yo ande en el auto voy a bancarme todo si alguien me tapa el paso aprovecho para orar no para tocarle la bocina y así voy a vivir en victoria esta semana tratan por hacer eso a las nueve de la mañana ya se va a sentir sumamente frustrado o frustrada eso es lo que dice Pablo miren realmente dice Pablo el versículo 15 no me entiendo a mi mismo porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago en cambio hago lo que odio pero si yo sé que lo que hago está mal eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena entonces no soy yo el que hace lo que está mal sino el pecado que vive en mi yo sé que en mi es decir en mi naturaleza pecaminosa en mi carne dice la versión Reina Valera no existe nada bueno quiero hacer lo que es correcto pero no puedo quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago ahora si hago lo que no quiero hacer realmente no soy yo el que hace lo que está mal sino el pecado que mora en mi he descubierto el siguiente principio de vida dos puntos que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal amo la ley de Dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí soy un pobre desgraciado miserable de mí dice tu versión quien me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor así que ya ven en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios pero a causa de mi naturaleza fe caminosa soy esclavo del pecado bueno ¿por qué estas palabras son tan impactantes hermano? ¿saben qué pensé cuando leí esto y pensé ¿por qué es tan abrumador este testimonio? porque si esto está escrito por mí o por vos todo bien pero estas palabras pertenecen al hombre más poderoso espiritualmente de la Biblia estas palabras pertenecen a un titán de la fe estas palabras pertenecen a un gigante de la espiritualidad estas palabras pertenecen a un hombre íntegro victorioso espiritual inspirador a un hombre ejemplar como lo fue Pablo él escribe esto y eso es lo que me impacta si estas palabras venían de un hombre común y corriente serías comprensible a nadie sorprendería pero de Pablo es por eso que me impacta mucho este pasaje bíblico en primer lugar Pablo reconoce que la ley saca a luz su pecado y el pecado nos convence que necesitamos un salvador la ley que hace mostrarte que soy un pecador mira le decía tu hijo mi amigo este libro quiero que leas a la vuelta yo voy a salir y vuelvo lee mi amor te va a hacer bien te va a beneficiar lee te va a tomar diez minutitos mi vida por favor lee si mi amor estamos bueno déjala ahí y para otro libro decir este libro me voy a poner acá arriba ni tu nariz no quiero que coloque acá arriba es prohibidísimo llegué a tocar este libro y te reviento escuchaste cualquier cosa toca pero este no me hace tocar escuchaste este sí y te da un premio si le de este este ni mire te da casi ganas se va ya sabes la escena que vas a en tu mente te imaginará entonces la ley lo que hace manifestar que somos rebeldes por naturaleza y vos yo lo somos Pablo también entonces este pasaje podría llenarte de frustración por un lado porque dirías si Pablo estuvo así que es lo que tanto me pedía a mí que esperanza tengo yo un gran carnal un paraguayito aquí de Paraguay que sangre profética ni judía yo iba a tener que vía son escogido Dios yo ni le vi a Jesús resucitado como Pablo los paños por los cuales yo oro no resucitan muertos no tengo inspirado ni siquiera una línea menos 13 libros de la Biblia pero por otro lado también podés mirarlo con mucha esperanza y decir había sido ellos también pelearon con lo que yo peleé y vencieron y vencieron ahora la Biblia es clara escuchen que no hay superhombres no hay supermujeres eso yo lo entendí claramente y a mí me dio mucha seguridad porque siempre pues la sociedad de manera natural los hombres los seres humanos damos imágenes por ejemplo llega una autoridad con una serie de guardaespaldas o un hombre muy rico y llega con buenos vehículos y vos ahí ya está complejada yo no entendía ni qué es lo que nadie te acompañó o llega un famoso y todo el mundo empieza el autógrafo y después se te pone enfrente y temblas todo yo aprendí algo que me sirvió muchísimo todos los hombres son iguales todos somos hombres no este hombre es impecable pero quizás su historial de Google todos somos pecados eso te tiene que ayudar a vos para no sentirte menos que nadie vos podés decir con orgullo soy un pecador y todo usted también yo sé que todos los seres humanos tenemos grandes luchas y esas luchas se hacen más evidentes a medida que más queremos parecerle a Cristo porque nos las damos de buena cuando nos comparamos con la sociedad por ejemplo fulano le violó a una criatura y a ella desgraciado matenlo mengano le atropelló un perro y le dejó ahí morir ese matenlo a ese criminal fulano robó tanto de no sé ese ladrón todos en la sociedad nos creemos mejor que el otro todos cuando vos le decís como combinó mal su ropa vos estás diciendo yo no lo hubiera hecho de esa manera yo voy a combinar mejor sé vestirme mejor no viste pero que eso peinado siempre estamos queriendo y nos creemos mejor que los demás cuando la gente nos critica es mala cuando nosotros criticamos estamos diciendo la verdad porque jugamos con justo juicio somos así todos perdónenme si alguien se me ofende hoy perdónenme todos los seres humanos del mundo somos así yo conozco muchas personas que han cambiado también ojo yo conozco muchas personas que han cambiado yo conozco muchos de ellos están aquí por ejemplo el pastor pepi el pastor eric el pastor federico muchos de ustedes acá que les conozco amigos mías son hombres de verdad yo les conozco transformados ellos no son más ni no son pecadores pero no son más lo que eran antes y sabes lo que entre paréntesis me hago un paréntesis y me argela un poco que ustedes y aprovecho que estoy solo hoy acá el pastor Ado y yo somos argeles y el pastor fede y el pastor pepi son los buenos y ellos eran diez veces más terribles que nosotros si vos le veas al pastor fede que hace terrible era y yo pues llego así que tal será como te va este habrá sido malo no al revés ellos eran terribles pastor baby que hace varón de ellos mamá querida él luego cuando hace su testimonio se aclara que tienen mayores de 18 años y menores con la presencia de un adulto pero son hombres transformados como ustedes también acá mi amigo no voy a ni nombrar pero gente podían hacer la película Frank que está encima maquillaje terribles pero terribles y están acá sentados hoy están sirviendo a Dios cambiaron gloria a Dios yo no conozco personas sin luchas yo no conozco personas sin una hijona en la carne yo no conozco una persona sin una cruz todos no creas que vos nomás la estás peleando todas las mañanas todos nos ponemos nuestra ropa desayunamos agarramos nuestra cruz y salimos a la calle todos no vaya a decir aquel está mejor que yo porque aquel está bien casado porque hay un pastor que yo admiro mucho aprendí mucho con él le escucho mucho se llama Adrian Roger escucho y para mí un papá le escucho sus predicadas yo me siento mismo triste pongo como superar la tristeza y ahí te aparece una predica de repente me siento un poco desafiado en algo como tal cosa como perdonar y me minice yo tanto lo escuché a este hombre solamente su mensaje pero investigué su vida su biografía wow que hombre siempre hablaba mis cuatro hijos le sirven a Dios mi esto que aquello y mi esposa nunca es tal cosa parecía un matrimonio perfecto una familia perfecta hasta estudiando un poquito en un momento en una predica dijo yo tengo cuatro hijos uno de ellos en la presencia de Dios era un hijo de doce años doce años que de la noche a la mañana se le enfermó y partió dame todas las cruces que quieras esas te las regalo no hay nadie que no tenga una cruz no hay nadie que no tenga un motivo de llorar no hay nadie que no ha sido lastimado ni que no lastima no hay nadie que no tenga una tentación es por eso que no sabemos quienes somos realmente porque quien te va a decir de verdad esta es mi lucha hay luchas que tenemos tan ocultas en nuestro corazón que ni nosotros mismos queremos quitarla de nuestra mente tampoco me voy a contar a todo el mundo nuestras luchas y tenemos que seguir caminando podríamos resumir todos estos versículos que hemos leído en una sola frágil no comprendo mi proceso no entiendo por qué queriendo yo hacer lo bueno hago lo malo y cuando me propongo no hacer nada malo hago lo malo voy a hacer lo bueno hago lo malo lo bueno que quiero hacer no hago lo malo que no quiero hacer eso hago es importante prestar atención en el versículo 17 porque dice ahí algo que podría confundir y dice entonces no soy yo el que hace el que hace lo que está mal sino el pecado que mora en mí parece que está diciendo el pecado tiene vida propia y él peca pero yo no de hecho esa es una teología de eso no yo no yo no caí en adulterio fue mi vieja naturaleza yo estoy en Cristo en serio lo que Pablo está diciendo acá es que no debemos de excursar nuestros pecados pasando la culpa al pecado morador en nosotros como si tuviera vida propia Pablo hace de este verso lo que hace de este verso es seguir una fuente de conducta pecaminosa no se está excusando está diciendo la verdad nomás yo no quiero hacerlo malo miren ustedes yo siempre hago esta prueba cuántos de ustedes si no quieren pecar cuántos dicen no quiero más pecar si yo pudiera no pecaría ninguna vez o tampoco oye cuántos odian el pecado odian el daño que han hecho o lo que hacen y ya nos quiero más vos también pero cuántos vamos a pecar otra mañana entienden parece de locos ahora entre el verso 9 y el 25 que no leímos todo el 14 al 25 leímos el 9 al 25 son 16 versículos y sabes que encontramos 25 veces la palabra yo mi me yo mismo vas a ver me mi yo mismo yo he me procuré siempre siempre vas a encontrar porque él luchaba con sus fuerzas sentado en sí mismo buscaba la victoria del yo pero con el yo no podemos encontrar esa victoria porque nuestra lucha espiritual porque no podremos vencer la carne con la carne o sea reprimiéndonos tenemos un hombre hace poco se quitó sus genitales si se quitó se amputó porque él dice que quería vivir en santidad y no podía superar los pecados morales carnales se cercenó el tipo entre nosotros es decir que de verdad ya entendió mal esa era que la carne el pecado y quitó entonces encima en punto de brazo soy un poco menos pecador no, no es así yo digo ahora el pobre tipo tiene que decapitarse porque ahora acaba a volar y encima con la frustración no puede canalizar se debería haberle dicho nomás mira mi querido no, es así que uno vence la carne uno tiene que renovar su mente tiene que dedicarse a Dios tiene que esforzarse la gente así hay que aclarar porque andaba a ser un loco y dice mis carnes pecan entonces va y se quita un pedazo y así menos pecador habla de una naturaleza que va a estar ahí hasta que vos te mueras pero algo importante tenemos que buscar de Dios y podría haber luchas que tome años superarlas otras se volverán aguijones en nuestras carnes o sea nos perseguirán siempre pero ahí estará y lo venceremos yo voy a contar un testimonio hoy porque tanto se cuentan cosas un amigo pastor tengo muchos pastores amigos acá hay un extranjero para que nadie diga será que es fulano casado con hijos ya tiene una edad tiene ya hijos grandes vuelto a casar familia y él me contó a mí hace muchos años yo a los 15 años me iba caminando derecho hacia la homosexualidad de pequeñito y después también por mi experiencia yo tuve una inclinación muy fuerte hacia la homosexualidad pero a los 15 años llegué a un lugar donde me hablaban del evangelio y yo de alguna manera Emilio entendí que este era el camino que yo tenía que caminar no importa el sacrificio el sacrificio que esto y esto signifique y yo me consagré a Dios oré a Dios le pedí a Dios y me casé me casé con una mujer de Dios que fue mi compañera toda la vida a quien le he sido fiel toda mi vida tuvimos hijos preciosos hijos hijas Dios me dio ministerio hasta el día de hoy él sigue caminando en bendición y valió la pena todo lo que he hecho pero me dijo yo te voy a ser sincero Emilio si yo me dejo estar y yo empiezo a aflojar mi parte espiritual y empiezo a coquetar en pecado yo sé que podría atentarme nuevamente ese espíritu eso no significa que lo es un pecador porque la tentación es un pecado el caer en el pecado y yo le dije pero no te sentís frustrado Emilio me dice espera un ratito Emilio espera un ratito y un pastor de 50 o 60 años que es heterosexual si no se deja hasta no puede caer con otra mujer ¿verdad que la tentación se va a matar ahí? sí ¿y cuál es el problema? mire ¿vos son reprimidos? tenemos dominio propio y valió la pena todo lo que yo he hecho y no soy un frustrado no soy un amargado ¿cómo yo voy a ser un amargado pensando que hoy a esta edad veo mis hijos mis hijas mis nietos y nietas el ministerio que Dios me dio mi mujer que hasta hoy día me acompaña hoy a esta altura no sé si va a estar vivo capaz que hubiese enfermado muerto hubiese estado solo en la vida ¿qué voy a ser un esclavo de nada? yo soy un hombre libre me dice lo cual no implica que no tenga luchas tentaciones porque podría haber muchas luchas podría haber luchas que no podemos superar luchas digo no pecados como Pablo dijo tengo una guijona en mi carne y Dios me dijo bástate mi gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad entonces una persona cuando se siente desanimada constantemente porque esa es su área débil su desánimo va a la cruz y le dice señor un pasito al día daré hoy voy a hacer bien las cosas y así cada uno según su lucha porque de repente nos quieren convencer que tenemos que ser grandes campeones pero gente Dios bendice al que da un paso un día a la vez me cuesta orar empezar bendiciendo tu alimento busca un compañero de oración tengo luchas con mis ojos si son varón los varones como tenemos lucha en esa área somos visuales y hoy tanto se nos expone tantas cosas tan difíciles y hay muchísimos hombres que eran promiscuos tremendamente promiscuos hoy tienen 10, 15 años 20 años de fidelidad y les creo y no sufren no están ahí atormentados estarían al revés y caen y estarían atormentados están felices y llevar adelante matrimonios según la voluntad de Dios pero también la pelearon y cuando asumimos que somos débiles para vencer ese pecado y la aborrecemos estamos reconociendo nuestra debilidad y esa debilidad nos lleva a depender de Dios diariamente hasta que Dios nos lleva a su presencia esa es la vida cristiana un constante caminar con Dios un día a la vez domingo tras domingo lunes tras lunes estamos caminando tenemos desánimos quien persona a los 40 o 50 años tuvo serios problemas muy difícil que una persona con 40 o 50 años de vida no haya tenido algún problema realmente fuerte alguna lucha fuerte en su corazón en algún momento no crean ustedes que el caminar cristiano es un caminar de color de rosas pero que hicimos que hacemos que hacemos no es lo que hicimos porque seguimos haciéndolo señor acá estoy pedido hoy señor estoy totalmente desanimado no quiero saber nada de nadie de verdad estoy convencido por las circunstancias y por todo lo que veo y por mi propia lucha que esto no va más pero sé sé que eso no tiene que ser así sé que este no es el final de mi historia hoy daré un paso más y el día siguiente nuevamente el martes la cruz tac abrame la puerta voy a salir a la calle dignamente a caminar hay gente que una cruz acá ahí otro ahí mi amor pasame aquella ahí arriba de ella y van caminando hasta Jesús necesitó que alguien le ayude vos sabés que nosotros somos barrabás en cierta medida porque él era el culpable pero salió libre y el inocente pagó por él pero también somos Simón de Sirene que después de un tiempo digo venga acá ayúdale a Jesús a llevar su cruz tome cada uno su cruz y sígame y dice que sigo adelante y él atrás y le decía eso somos Simón de Sirene voy yo pero después también somos el ladrón bueno entre comillas porque dice que ya no vivo yo más vive Cristo en mí yo me crucifico o sea que por un lado somos salvos por la muerte de Cristo pero también estamos llevados le llamamos a llevar nuestra cruz y también estamos llevados a colgarnos en una cruz esos son mensajes bíblicos que sostuvo a la iglesia ahora te veo un secreto rápido para ir terminando este tiempo cuál es el secreto pastor del cambio del siguiente nivel en mi vida y yo tuve varios niveles ya en mi vida como oveja miren que yo a los 16 años ponéle ya me dije este es mi camino con Dios aquí le voy y hasta los 29 años que recibí ese llamado usted conoce la historia y dije aquí Señor le voy y ahí ya no salí mal mundo pero dentro de la fe cristiana yo ya he de tener así más o menos mis cuadrices espirituales tantas veces que me paré me caí me paré por fe por fe por fe y va y va y va con miedo no sé ni por qué hago doy el siguiente paso y ahí le voy me casé por fe tuve un hijo por fe tuve un segundo hijo por fe tuve un tercer hijo por fe no animamos a mudarnos por fe a abrir una relación por fe a viajar por fe todo por fe pero un secreto es estar harto de uno mismo para estar en el siguiente nivel Pablo dijo miserable de mí hay gente yo escucho mucho que dicen miserable mi marido miserable mi esposa miserable mi jefe miserable este país en el que nací nací en el país equivocado ella me tenía que nacer en Finlandia una hora tarde llega la cita que se le pide pero ella es Noruega fue una cita en el país que Dios de su soberanía quería que nazca naciste bajo los padres que quería que nazca y Dios te va a usar donde Él te quiera usar no hay excusa no hay excusa si era más alto si era más flaco si era más goro si era más si era más miserable de mí dice la Biblia ¿sabes lo que pasa cuando vos te hartás de vos mismo? ya no tenés excusa y entendés que tu peor enemigo sos vos mismo ni el diablo lo oye no se mete y lo digo en serio el diablo es trabaja hay un mundo espiritual tenemos tres grandes enemigos el sistema el mundo que nos oprime el diablo también y nuestro propio yo nuestra naturaleza caída pero ¿sabes qué? Pablo se hartó de sí mismo y dijo miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿quién me librará de mis pasiones? no dice ¿quién me va a librar de esta mujer que tanto me quebranta? ¿quién me va a librar de este hijo que tanto dolor ya me causó? ¿quién me librará de ese jefe Badulaque? no yo soy el problema dijo Pablo mi orgullo el problema cuando vos te enojas demasiado por algo hay orgullo detrás cuando vos te indignás demasiado por algo hay orgullo detrás cuando vos demasiado querés que estos sean como vos querés ser hay orgullo a mí me pone mal a veces cuando tengo un programa en la radio y dice en vez de hablar de tal cosa viene a hablar de esto el orgullo que hay yo estoy dando por hecho que si el otro no habla lo que yo creo que tiene que hablar entonces no es de Dios puede ser uno más orgulloso que eso si esto fuera de Dios haría tal cosa es fariseísmo duro porque la Biblia dice ten cuidado de ti mismo no dicen lo demás de ti mismo y la Biblia dice tú quien eres para juzgar al siervo ajeno cada uno tiene su propia carga y Dios sostendrá a cada uno y ahí viene el grito de victoria porque si eso quedaba ahí si quedaba en un miserable de mí ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? menos mal que hay una respuesta y ahí dice Pablo gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor Pablo entendió que él en Cristo tendría victoria Pablo entendió y es como que él haya dicho gracias Dios porque si de mí se tratara jamás me ganaría el cielo gracias Dios por Jesucristo porque si él murió por mí tengo esperanza de salvación gracias Dios porque Cristo me salvó y por él puedo tener victoria ya en esta vida acá ya puedo experimentar la victoria y se puede el punto es si vos estás dispuesto a entregarte de corazón a él ahí está nuestra diferencia la otra vez un hermano acá en la iglesia que pertenece a mi institución se llama la voz de los mártires yo quiero poner ese video acá es una organización cristiana que vela por la seguridad los cristianos y los predicadores en 65 países del mundo que sufren persecución están encarcelados son torturados viven escondidos viven sin derechos y ellos inclusive rescatan a cristianos en esos países se llama la voz de los mártires y él me dijo que tiene unas lecciones que vamos a hacer como iglesia son siete lecciones donde habla de la teología del sufrimiento en la serie de lecciones te va enseñando principios bíblicos y contándote testimonio de hombres y mujeres que están sufriendo cárceles torturas separaciones de sus seres queridos por años solamente por predicar el evangelio un hombre 14 años preso en una cárcel a pocos kilómetros de donde vive toda su familia que nunca más le vio le preguntan ¿qué querés? una Biblia una Biblia hace 14 años no leo una Biblia una Biblia todos los versículos de mi memoria me los repito todos los días pero quiero una Biblia no digo que yo salí libre que yo yo al mirar eso digo y yo estoy preocupado si me voy o no de vacaciones este diciembre yo soy realmente cristiano soy realmente un hijo una hija de Dios porque en este mismo planeta en esta misma nave espacial llamada tierra en algún camarote en algún camarote de tal lado mío hay alguien que realmente la está peleando ¿yo quién soy para quejarme? por lo menos de este lado y la dirección es ¿cómo ser valiente? ¿cómo sufrir con longanimidad? ¿cómo perdonar? claro porque si vos sufrís alguien te daña y hay que perdonarlo si no es un amargaduro ¿y qué se logra al final de este curso? le dije yo a él y me dijo lo que se logra al final de este curso es que la gente es menos plagueona menos ingrata mucho más agradecida y quiere predicarle a cualquier poste que esté en la calle porque si la teología cristiana era la que hoy se predica a la mayoría de la iglesia de la prosperidad de la victoria del éxito no hubieran sobrevivido el primer siglo ante tanta muerte persecución destierro exilio y pobreza porque ellos entendieron con los C3-2 que dice pongo la mira las cosas al cielo no a la tierra trabaja bien seguí prosperando nadie te dice nada trata de alcanzar aquellos sueños que vos tenés de estudiar de crecer de servir todo bien de casarte de formar tu familia de irte a vacaciones nadie dice nada al respecto pero tu mira siempre en el cielo entendiendo que hoy Dios nos puede llamar a pedir cuentas y caminamos en gratitud a Dios todos los días de nuestra vida un día a la vez no hay hombre que no conozca de luchas pero el Señor prometió victoria en todos los casos en que se dependa de Él espero que este mensaje te esté alentando porque esa es mi intención no estás solo Dios está contigo otros también sufren otros lo superaron vos también podés hacerlo depender de Dios esto es por fe es un día a la vez es decirte nomás voy a dar un siguiente paso más aunque la cosa no esté a mi favor me voy a ir de vuelta a ese hospital una hermana acá a la iglesia me fui a editar el fin de semana su bebecito de la nada se empezó a enfermar enfermar y le dijeron que necesitaba un trasplante corazón se le cayó su mundo después le dijo la doctora no al final no hay trasplante hace cuánto estaba aquí hermana hace 45 días estoy durmiendo ahí y cuánto más creemos según los médicos si todo sale bien seis meses más voy a estar acá mi fe no claudica Dios me está formando no digas ahora pastor pero a vos te va bien vos no sabes mi problema tengo como yo no sé los tuyos lo que yo tengo es más empatía y oro por vos oras por mí como dice la Biblia soportándose uno a otro ¿saben lo que es soportar? imagínate que alguien está aquí y se va a caer así en línea recta y vos la tajada está en 45 grados ese es soportar porque si yo le suelto se cae soportando uno a otro no están solos vayan a hablar con otro hermano en la fe tengo esta lucha podemos morar juntos yo cuando tengo problemas le llamo a mi amigo espiritual a los pastores le digo quiero caminar contigo quiero hablar contigo le cuento a mi esposa escucho una prédica le pongo a Dios ahí por medio y así un día a la vez vamos caminando hasta llegar a la plenitud de Cristo porque el Señor dijo la obra que empecé en ustedes la voy a terminar Él termina nosotros no dejamos formar amén podemos poner en pie por favor gente linda gloria a Dios un día a la vez decimos un día a la vez yo pregunto ¿quiénes vienen por primera vez hoy? quiero orar por ustedes si vos no tenés tu vida entregada a Cristo vos no le decís a Dios yo quiero que Cristo mira mi vida yo quiero pedir contigo eso y si querés pasar por favor pasar pero tiene que ser ahora tiene que ser ahora no importa tengas 12 años y ayer entre los varones vinieron un montón de hombres acá y estaban hombres de 60 años le digo hombres de 30 años de repente acá un chico de 10 años y yo le digo hoy necesito por tu papá pues estaba su papá me dijo no me dijo yo también necesito de Dios me dijo transparente el niño será 10 años yo necesito de Dios me dijo yo digo ¿qué es lo que tanto necesitará de Dios? digo yo y allá estaba un mañero de 70 años con mil dramas yo no necesito de Dios después va a tener que argumentar con Dios no conmigo ¿quién necesita a Dios? ayer un niño de 10 años dijo yo necesito de Dios pero alguien que diga yo no tengo nada que ver con Dios pero hoy quiero puede pasar acá sin vergüenza yo quiero orar por su vida si está arriba se baja un ratito después quiero orar por todos va a haber una lucha en tu interior pero esa lucha es espiritual vos tenés que tomar una decisión y el Espíritu Santo va a sellar esa palabra en tu corazón va a sellar porque está luchando contra la vergüenza contra el que dirán contra un montón de macanadas que te van a llevar al infierno pero si decís humildemente yo necesito de Dios y pasás no para que yo te vea ni para que la gente te vea para que Dios diga hay alguien que no tiene vergüenza de mí yo tampoco voy a tener vergüenza de él ay amén un aplauso a esta dama alguien más varón bienvenido aquí por favor otro aplauso a este caballero a esta dama por favor sigan los aplausos porque la gente sigue pasando nos alegra que estén pasando bienvenidos acá por favor caballero bienvenidos bienvenida adelante aleluya adelante bien 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 arriba hay alguien se están bajando muy bien dentro de un rato van a pasar más gente miren capaz que ahora ya sea más fácil porque ocho ya se atrevieron ya no estoy solo amén un caballero más un aplauso mientras se bajan los que están arriba yo quiero decirle algo a los que han pasado nosotros como iglesia queremos servirles lo que podamos si es que ustedes quieren oramos por ustedes le enseñamos la biblia hacemos consejería pero si no también no importa a lo mejor Dios le lleva en otra iglesia bíblica eso no importa lo importante es que ustedes le tienen a Cristo en su corazón y saben por qué algunos lloran como suelo decir porque cuando uno un bebé nace que hace llorar porque Dios dice un corazón contrito y humillado yo no lo expresaré jamás dice el Señor no importa lo que haya pasado un corazón contrito y humillado Dios no desecha Dios dice tráiganme a ese el resto no importa con ese quiero hablar así que no tengamos vergüenza Dios quiere bendecirnos un aplauso también a esta dama que está pasando gloria a Dios amén quiero que inclinen sus rostros les quiero guiar a una oración de fe inclinen sus rostros caballero por favor y digan con voz audible lo que han pasado al frente Señor Jesús yo te doy gracias por este día y por haberme hablado y te quiero pedir perdón por mi pecado por mi rebeldía y darte gracias porque con la sangre que derramaste en la cruz me limpiaste y te abro mi corazón para que entres en él y seas el Señor de mi vida renuncio a Satanás y sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guía toda verdad en el nombre de Jesús amén y amén yo diría que por favor puedan pasar para tomar sus datos lo que quieren y vamos a orar por su vida también pero quiero también orar por ustedes gente un día a la vez decirle que está a tu lado un día a la vez quiero hacer algo porque un día a la vez quiero orar contigo y ahora le vamos a entregar al Señor nuestra lucha ahora no sé cuál es no sé qué tan pesada sea lo que sí sé es que Dios nos va a poner una carga que vos nos puedas llevar así que si vos decís esto es más de lo que yo puedo soportar no es bíblico Dios te da la fuerza para soportar y habiendo acabado todo estar firme y habiendo acabado todo se va a acabar se va a acabar no va a durar para siempre se va a acabar quiero orar contigo inclina tu rosa decirle Señor Jesús hoy te entrego mi carga mi lucha solo no podré ayúdame Espíritu Santo sosténme lléname lléname Señor y dame fuerzas decido dar un paso más decido caminar el día de hoy en fe y en dependencia de ti en el nombre de Jesús amén 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 dale una palabra gracias Señor Gloria a Dios yo quiero orar por ustedes quiero que los que quieran oración pasen los que quieran derramar su alma alante Dios Pastor Eric va a ministrar y los que tengan que retirarse yo les bendigo que tengan una semana de gran bendición varones inscríbanse aunque ya no haya lugar para ver si en agosto nos vamos todos juntos de vuelta los que quieran orar pasen y que el Señor les bendiga amén denme un aplauso al Señor vamos Pastor Eric Gloria a Dios pasen a morar por sus vidas